El día eterno te parecerá Mientras el sol te burla Pero algo sigue igual Hay tiempo pasar La luna saldrá El día pinta su desvanecer Recuerdos que te acechan Pero mira el lago y su resplandecer La luna se entra Oh, tus ojos cerrarás Prometo que el otoño pronto llegará El verano apagarás Respirarás El día como barco te hundirá Y frotar es difícil El niño anda por el mar Solo hay que esperar La luna saldrá El día nacido te hace sentir Lejano de su jardín Lejano de su jardín Te dicen qué hacer Ya tus sueños se te vayan Respirarás Respirarás Respirarás